¡Hola ARMY! Bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. Y en el vídeo de hoy tenemos el especial de Halloween en el que vamos a estar jugando al especial de Halloween de BTS Universe, el nuevo juego de BTS que os dejo por aquí o en la descripción. Os dejaré algunos vídeos que hice sobre ello y las primeras impresiones que tuve. ¿A quién le tocará ser la víctima este Halloween? ¡Truco o trato! Solamente es un episodio, pero tengo otra historia preparada que al parecer también es de miedo, entonces vamos a jugarla también. ¿Truco o trato? ¿Truco o trato? Como no me des caramelos, te espera un buen truco. ¿Truco o trato? Como no haya trato, te espera una buena broma. ¡Qué clase de broma! ¿Eh? ¡Oh! Esto pues... ¿Qué tal pintarrajearte la cara mientras duermes? Oye, que los trucos de Halloween solo valen para... ¡Uy! Oye, que los trucos solo valen para Halloween. ¿Vas a hacerlo durar hasta mañana? Es cierto. ¡Ah! ¡Démosle la brasa mientras cocino! ¡Entonces no podréis comer! ¡Acabo de ver una cara muy rara! ¡What! ¡Eso no me vale! ¡Uf! ¡Qué truco hacemos! ¡Hay que ver! ¿Os presentáis sin ni siquiera haber planeado lo que vais a hacer? Estamos en Halloween, solo queríamos hacer unos trucos. Pues a eso me refiero, piénsalo. Puedes decirle a tu víctima que le harás cosquillas si no te da caramelos. O que le vas a esconder los zapatos. ¡Ah! Lo de las cosquillas es una gran idea. Y hay muchísimas posibilidades más. ¿Qué tal esto? ¡Ah! Eso está bien. ¿Y esto? Secretito en reunión mala educación. ¡Oh! Creo que a Nanjum le va a gustar menos que a Soggyin. ¡Ah! Eso también está bien. Venga, por el próximo objetivo. Vale, o sea que... A ver, vale. Ahora son los tres. ¡Truco o trato! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué cara más rara! Como no haya trato, te espera... Como no haya trato, te espera un buen truco. ¿Qué clase de truco? ¿Eh? ¿Qué hace Yungi aquí? ¿Dónde está Nanjum? Nanjum se ha ido de paseo. Bueno, ¿qué clase de truco me vais a hacer si no hay trato? ¡Pasemos de Yungi! ¡Da miedito! Sí, será mejor que vayamos a buscar a Nanjum. Vale, pues nos vamos. ¿Dónde os creéis que vais? ¡Ay! No, es que... Parece que estás cansado. Eso, no es que queramos poner tierra de por medio porque nos da mucho miedo ni nada parecido, ¿eh? Ah, da igual, tomad esto. Nanjum me dio unas cosas para comer. Pero podéis quedarosla porque yo me voy a dormir. Ah, ¿nos las das? Sí, no molestéis demasiado a Nanjum. Toma ya comida y viole. Vale, pongámonos a buscar a Nanjum. ¡Vamos, vamos! ¿A dónde habrá ido Nanjum? Eso digo yo, hay que gastarle una broma pero ya. Y Nanjum, hola. No, ese es Jimmy. ¡Bú! ¡Ah, qué susto! ¿De qué te sorprendes tanto? Me sorprendo de que te acerques a alguien por destrás y hagas eso, claro. ¿Y a dónde vais los tres? ¿Nosotros a buscar a Nanjum? ¿Por qué Nanjum? Vamos a hacerle unos trucos. Es que es Halloween, ya sabes. Pues antes vi a Nanjum en casa. ¡Ahí va! Que ya ha vuelto a casa. ¡Vamos, vamos! ¡A casa a hacerle un truco a Nanjum! ¡Qué gracioso! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora van los cuatro! Al final van a estar los seis contra él. ¿Dónde está todo el mundo? Nanjum detectado. ¡Es Nanjum! ¡Nanjum! ¿De dónde habéis salido? Jejejeje. Truco o trato. Como Naya trato, te espera un buen truco. ¡Ay, qué gracioso! Por favor, mira qué cara. Toma. ¿Eh? Os quería dar caramelos porque es Halloween. Pero fui a buscarlos y solo encontré a Yungi. Y soy... ¡Ah! Tenemos tratos. Entonces supongo que no va a haber trucos. ¿Alguien me dice por qué estábamos buscando a Nanjum con tanto afán? Pues estando así las cosas... ¡Hosok! Busquemos a Hosok. Antes de que acabe el día pienso hacer un truco. ¡Qué malos! O sea, todo el mundo... ¡Ay, ahora van todos! O sea, van los cinco, me veo. ¡Hosok! Y ahora está con Yungi, ¿a qué sí? Está ahí tranquilo. ¡Ah, chis! ¡Qué guapo! Me encanta. ¿Fin? ¿En serio? Yo pensaba que iba a ser más largo. Bueno, ha sido una historia corta. La verdad me esperaba que fuese como... Una serie o algo así, ¿sabéis? Me esperaba algo más largo. No. No. No.